I already know my sister Angelique Boyer grabó este jueves su última escena como Lucía Borges en la telenovela Amar a Muerte, Univision. Ando nostálgica, se sinceró la actriz de origen francés a través de las redes sociales. Se me pasó muy rápido este proyecto. Espero haber hecho un trabajo que les haya gustado, que les siga gustando. Realmente todos aquí le pusimos todo el corazón y fue un proyecto muy hermoso. Es difícil despedirse de personas que acabas de conocer y que quieres que sean tus amigos para siempre porque así trabajo yo. Realmente siempre hago equipo y es ese equipo que se vuelve personal, cercano, no nada más como laboral sino muy cercano, expresó. Aunque las grabaciones ya finalizaron a Amar a Muerte aún le queda un largo recorrido al aire, tanto en México como en Estados Unidos, antes de llegar a su desenlace, mismo que Angelique define como intenso y fuerte. Quedó bien el final, quedó muy fuerte, quedó muy fuerte, quedó muy intenso, ya lo verán. Es fortísimo, he llorado mucho, adelantó la actriz a través de sus redes sociales. Edit post. ¡Suscríbete al canal!